Estamos en un momento importante que es la reapertura del Monumento a los Caídos, en este caso para una exposición sobre las propias actuaciones posibles en él a través de aquel concurso que en su día se convocó. Ya es posible reabrirlo y siempre lo vamos a hacer con usos que sean interesantes para la ciudad y conformes con el valor que tiene el edificio. Esta exposición muestra el generoso trabajo de más de 45 propuestas realizadas por arquitectos. Fue un concurso muy interesante por el valor que tiene la ciudad en cuanto a posición urbana y como hito urbano desde que se creó se configuró.